La Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Alicia Kirchner, y su par de educación, Alberto Silioni, inauguraron la Biblioteca Popular Néstor Carlos Kirchner en el Centro Cultural El Galpón, ubicado en la Villa 31, en la ciudad de Buenos Aires. Realmente muy contenta del trabajo que se está haciendo acá en la Villa, el trabajo interministerial, ¿no? Hoy con una Biblioteca Popular, y la verdad que yo sé la importancia de esto, pero también, como a lo largo y a lo ancho del país, vos fijate que el Ministro de Educación acaba de decir que se entregaron 50 millones de libros, 54, perdón, ya me entregaba 4, bueno. La verdad muy contenta, muy contenta por la participación de la gente, por la organización. Cuando vos te organizás, podés transformar las realidades, y cuando hay un Estado presente, eso se hace mucho más rápido. Obviamente es el Ministerio de Educación la que la pone en marcha, la Biblioteca Nacional Popular, y se irá retroalimentando también con donaciones. Una biblioteca es una avenida que se abre, ¿no es cierto?, para la transformación. Estamos trabajando con la Biblioteca Nacional. En este caso es un emprendimiento conjunto con la Biblioteca Nacional. Aportamos libros, aporta libros la Biblioteca Nacional, aporta tecnología. Nosotros también tenemos un sistema de nuestra Biblioteca del Maestro que está trabajando aquí. Es para toda la comunidad. Es también una semana donde estuvieron presentes varias universidades, difundiendo sus ofertas. Me parece que también ahí hay un valor muy interesante. La universidad por primera vez en la Villa, varias universidades públicas, acercándose a los sectores populares, diciéndoles cuál es la oferta. Y nada, la oportunidad de abrir un espacio más de la cultura, de los libros, de la circulación de las ideas. ¿Qué le parece a estos espacios como el Centro Cultural El Galpón, que ahora ha incorporado una biblioteca popular? Muy buenísimo, porque hay muchos chicos que no pueden salir afuera para buscar algún texto para el colegio, siempre se necesita. Me encanta a mí ir a la biblioteca cuando yo estaba en el colegio, muchísimo. Ahora por el trabajo, pero igual me doy un tiempito para ir ahí, a dar la vuelta. Acá hay muchos chicos que quieren aprender y es una posibilidad para que salgan también de las calles. Bueno, yo soy una de esas, así que se distraigan y no anden en cosas raras. Y bueno, yo voy a ser una de las que va a venir, si Dios quiere, voy a venir. No vengo, pero bueno, lo aliento a todo a que vengan, para que no se metan en cosas raras. Y bueno, vengan a aprender cosas que para el futuro les va a servir. Mi mamá un día me regaló un libro de María Elena Wolf. Dylan Kivki, me lo regaló cuando tenía 5 años, lo leí todo. Hasta el día de hoy lo tengo. Un gran libro, una gran escritora. Me parece muy bien. Y así pueden venir chicos a aprender a leer, a poder hacer las cosas en la escuela. Y tienen que hacer un centro de música. Así yo puedo enseñar rap. Esto es el LV31 representando al barrio en esto. Tú sabes, esto es lo concreto, esto es el negro en sí, del afro. Como Alfredo yo te estafo y sigo allí cantando y presentando. Acá en la biblioteca estamos haciendo lo bueno, lo honesto. Tú sabes, con la reacción, con la aplicación, con la periodista acá. Y con la Karen sentada acá. Y yo me pongo a improvisar, pero igual no me voy a trabar porque les he explicado que tengo una reacción en espiral. Yo quiero hacer lo que sea por la cultura argentina. Esto es Villa 31, la América Latina, Retiro. Soy del barrio Punto Condensalero, más rapero. Sí. 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 Gracias.